El triunfo que ganemos todos los itacuarenses ¿Existe la posibilidad de fraude en esta contienda electoral? No, de ninguna manera señorita, y está muy bien vigilado Nosotros también tenemos mucho personal que tiene el cuidado Y se ha tomado todas las precauciones para que no se den las cosas de esa manera Yo las veo muy tranquilas, muy en paz y espero que así termine No me han reportado ningún incidente, ningún conato de un desorden en cualquier casilla Todo está fluyendo en buenos términos y eso es muy relevante para el pueblo de Zitácuaro Zitácuaro está políticamente bien educado para salir a votar ¿Dónde va a celebrar su triunfo y cómo? Bueno, vamos a estar ahí en la casa de campaña y vamos a esperar el resultado Nunca auguramos vísperas, pero tenemos toda la confianza de que la ciudadanía está saliendo a votar Y ese voto silencioso que no se manifiesta Todo está con Carlos Cepeda, me han estado manifestando constantemente toda la mañana Así que estamos muy confiados, vamos a ganar el día de hoy ¡Suscríbete al canal!